Es necesario que el Contralor tome ya una determinación, primero de separar el cargo al director, porque la ley de coordinación te dice muy claramente que todo el recurso que se maneja en los ayuntamientos tiene que ser ingresado a tesorería, porque eso da la certeza de que haya transparencia y buen manejo de los recursos. Esta situación está muy rara de lo que está sucediendo en este robo, o lo que parece, y piensa mucha gente que hasta sea un autorout, yo creo que tiene que iniciarse ya la investigación urgentemente. ¿Dónde está el recurso que se invirtió en seguridad privada? ¿Las cámaras que están pagadas allá por un proveedor incómodo que no están dando resultado?